Dicen que los últimos siempre van a ser los privilegiados. Es niña, aquí no es la guardería. ¿Que ya se acabó el tiempo? No, adelante, adelante. ¿Cuál fue la respuesta? ¿Y qué? ¿Tenías novia? ¿Tú crees que tienes novia? ¿Estamos novia? Se me escaparon el tapetón del pinche pedo, güey. ¿Tienes novia sí o no, güey? Aquí es un perro sí, un perro no, ¿sí o no? A la perra no, ya desde arriba dices, verga. Venlo pa' pronto. ¿Te sientes segura de ella? Se lo puso mal bajo el caer, padre. Pero que trabaje con su padrino. Ya tiene tarea. Vente, mijo, vente pa' acá. Al final de cuentas no lo estoy atacando. Voy a ponerle nuestras preguntas. A la perra, esos amigos se están mandando. Tengo, no tengo razón. Acá ha dicho que primero que sí, güey. Después dijo que no. ¿Estás loco? Todos estamos locos, güey. No ves, estamos aquí. ¿Tú tienes novia también? No ves, güey. No. Sí. ¿Tú levantaste la mano? No. ¿Tú vas a pegar, tú? ¡No! 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 No, ya ven que es tan bonito que es, y la verdad es que está tomando la moda, a ver, hasta que se le olvidaron sus huevos, a ver. ¿Cuál fue la pregunta y cuál fue la respuesta? Ok, yo le voy a enseñar una cosa, lo que hagas aquí dentro de la agrupación, es lo que vas a hacer allá afuera, como te comportes, y lo que hagas si estás de injurioso, si estás de mala madre, si estás criticando al primero, al segundo, al tercero, a todos los servidores, a cuanta madre, es lo mismo que vas a hacer con tu familia, es lo mismo que les vas a estar viendo las nalgas, como les están haciendo, y si no están haciendo bien, si estás de pinche criticón, ese güey no lleva, se cree la gran mera, no lleva bien su servicio, ese primero es bien culero, esto y aquello, es lo mismo que estás diciendo de tu padre, es lo mismo que estás diciendo de tu madre, a la verga, ¿sí? O sea, si no has aprendido a hacer lo que a ti te toca, adentro de una agrupación, valiste en perla, ¿sí? Porque esa es la enseñanza, eso es lo que tienes que aprender, a manejar tus distintos hijos de la chingada, y a ser dolerán, hijo de la chingada, y a ser colectivo, y a querer entender que nadie más está aquí, y que nadie más es responsable, ni siquiera a Dios, ya no le eches la culpa a Dios, tú eres responsable de tu propio desmadre, de tu propio cotorreo, de lo que dejaste, de lo que no has hecho, cabrón, ¿sí? O sea, no hay más verdad, no le puedes correr a la verdad, porque te va a alcanzar, hijo de toda tu puta madre, y esa misma te va a estampar, y te va a decir quién es que usted era su madre, güey, ya le se cuenta de su verdadera realidad, esta es tu realidad, lo que no has hecho bien, por eso estás aquí, güey, ojalá entendés verdaderas palabras, que es, no nada más, este, lares a la mamá, güey.